La actitud de Irene Urdangarín que desafía a su padre Iñaki. La hija menor de los ex-duques de Palma deja ver su verdadera personalidad. Desde que se conociera la ruptura de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, Irene Urdangarín ha mostrado mucha cercanía con su madre, pues es junto a ella que ha pasado los meses difíciles que trajo el escándalo familiar. Ambas residen juntas en Suiza y se complementan en estos tiempos difíciles. Hace unos días, veíamos a Iñaki Urdangarín acercándose a Irene Urdangarín, y Borbón en lo que parecía ser una reconciliación, luego de que la joven reprochara a su padre no buscar el perdón de la infanta Cristina al conocerse su deslealtad. Irene Urdangarín, de 16 años, lleva una vida propia de una joven de su edad, y ha demostrado muchos signos de madurez en este último tiempo. De acuerdo a un reporte de Vanitatis, el día a día de la hija pequeña de Iñaki Urdangarín, y la infanta Cristina consiste en ir a clase, y hacer planes en los que están muy presentes sus aficiones. Quedar con sus amigas para disfrutar de algún brunch, jugar al tenis o estar al tanto de las últimas tendencias del mundo de la moda son algunas de las cuestiones que más le gustan. Irene Urdangarín compartía estos momentos con su madre yendo juntas de compras, pero es algo que cada vez hace más sola o con sus amigas, mostrándose cada vez más independiente. Con sus amigas suele ir a esquiar a los Alpes, y también viaja siempre que puede a Barcelona o Vitoria. Lo hace en solitario y sin la compañía de ninguno de sus padres, demostrando esa independencia que ya mencionamos al principio y que podría desafiar, por cualquier lado, a su padre Iñaki Urdangarín. Iñaki Urdangarín Hasta el momento